¡Hola gente! ¿Estáis? Soy Mr.Grodi y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. El otro día en directo os pregunté cuáles eran los personajes que más costaban de utilizar en el juego y me dijisteis un par de ellos, así que en el día de hoy voy a jugar con uno de ellos y vamos a ver si puedo ganar alguna partida, si sé usarlo. Seguramente no, la verdad, voy a jugarlo como sepa, o sea, no creo que juegue muy bien con él. Básicamente lo que he hecho, gente, ha sido subir el personaje a más de 100 copas para que me toque con gente real porque obviamente no quiero subir un vídeo jugando contra bots, lógicamente. Así que nada, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribíos al canal y me gustaría que pusieseis por los comentarios si os gustaría que jugase por primera vez, igual que con Mortis, con otro personaje que vosotros queráis, ¿vale? Decidme un personaje y le daremos caña. Así que nada, dentro vídeo. Van a ver, está jugando un par de partidas en Ballon Brawl, pero como he visto que mi equipo no era muy bueno si la verdad es que no podía ganar, voy a ir más supervivencia en solo y así, si pierdo, sé que pierdo por mí y no por otra gente. Así que vamos a jugar unas partiditas. La verdad es que con este personaje, gente, me pasa una cosa y es que, o sea, creo que entiendo por qué la gente dice que es complicado jugarlo y es que básicamente cuando tú haces los tres autos ya no puedes hacer nada más en el personaje, rollo... A no ser que tengas la ulti, que te puedes curar y tal, pero al principio de la partida pegarse con alguien no merece la pena para nada. Vamos a pillar cajas, la clave es pillar cajas rápidamente para tener un poco más de daño y después yo creo que la clave es ir cargando la ulti de... O sea, das un golpe y esquivas los otros, y con los otros dos esquivas, ¿sabes? Al menos eso creo que es la estrategia, no lo sé. Quizá tengo que ver algún vídeo de gente jugando con este personaje y tal, ¿vale? Este podemos matarlo. Bien. Me piro. Vale, vamos a curarnos, chill. Yo creo que a este con 4.000 de vida podemos matarlo, al de arriba. Al de 9.000 de vida abajo, ni de caja. No sé ni qué personaje es eso, la verdad. Soy nivel 4. Ahí dentro hay un tío escondido. Oye, yo creo que hay mucha gente escondida, eso. Quedamos 7. Ah, que está aquí, tú. Pensaba que estaba en el otro. Acá hay un cofre. ¿Podemos pillarlo? Vale, bien, lo pillamos. 5. Buah, el Edgar, yo creo que es súper anti mi personaje, yo creo. Rip. Bueno, me queda el Edgar. ¡Ojo, eh! Vale. Quiero cargar la ulti. Es mi objetivo. El Edgar está cargando ulti también. Ahí está. Vale. Ok. ¿Lo matamos? No te creo que mala suerte, tío. ¡Vamos! Let's go. Vale. Este personaje, gente, es como muy estratégico de jugar. ¿Me explico? En plan, tienes que... Yo creo que primero tienes que atacar, pero sin querer matar a nadie. A no ser que sea un personaje con 3.000 de vida, por ejemplo, o yo qué sé, o que esté a dos hits, ¿sabes? Pues ahí sí que puedes matar. Pero como que tienes que conseguir, poco a poco, en plan, hit a hit la ulti. A ver, dale un toque a esto. Ahí. Dale un golpe más. Ahí está. Venga, y me la llevo. Vale. Yo creo que la clave es esa, rollo... Farmear cajas. Vale, bien. Vamos a intentar farmear un 4 o 5 cajas. Vale. Un par de golpes más. Bien. Vale. Esto por aquí. Bien. Vale. A la pinche no la matamos, que de cerca no hace daño. ¿Ese es el... ¿Ese es el personaje es? Lanza como una lengua. Otra vez otro Edgar, tú. Vale. Vamos a ver si podemos hacer un third party aquí por la izquierda. A ver si se matan entre ellos y tal. No parece. No sé qué personaje es el de la derecha. No lo he podido ver. Vale. Edgar salta para allá. Lo mata. Guau, Edgar está cheladísimo, tú. Hay un tío aquí abajo. Quería hacer... Quería hacer justo eso. Ok. Tenía muchísima vida, tío. Era muy difícil. O sea, no podía matarlo, obviamente. Porque encima el Edgar va más rápido que yo andando, ¿sabes? Era imposible. Aunque el día es un golpe esquivarse y tal, o sea, era imposible matarlo. Si llega a tener menos puntos de tal o yo un poco más, quizá. Ah, pero iba tochetado, la verdad. También te digo que llevar un Edgar con partidas de 150 copas, 200 copas, es victorias aseguradas. O sea, no... Porque la gente no es muy buena y claro, el Edgar se aprovecha que flipas. O sea, 9000 de vida tiene este, tú. Oye, pues... Pues me la llevo. O sea, hace mucho daño también este tío. Tiene mucha vida y mucho daño. Ese tío es anti-yo que flipas. Porque encima tiene los... Los ataques son súper de cerca, ¿sabes? O sea, no puedo acercarme para nada. Ok. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Pillamos otro. Bien. Madre mía, lo que me ha quitado. ¡Qué barbaridad! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es eso? ¿Cómo mete ese personaje, tú? ¡Qué locura! O sea, me gusta... A ver, no lo sé. No he visto gente pro jugando a este personaje, ¿vale? Pero me gusta un poco la forma de jugar a este personaje. Como más estratégica. No ir tan a saco. Lo que pasa es que yo soy mucho de jugar con personajes de ir a tope, ¿sabes? De ir a rushear a todo el mundo. Ese tío si me viene, lo mato. El call, que tiene poca vida. Vale, bien. Y ese con 4000 de vida, a lo mejor me lo hago también. ¡Ah! ¿En serio? Vale, bien. Dios, se ha quedado a nada, tú. Se ha quedado a nada, ¿sabes por qué? Porque ha pillado un punto de energía de la caja, tío. Si no lo llega a pillar, lo mataba de una. Vale, bien. El león nivel 9, GL. León nivel 9. No había esto. Le puede venir bien. Vale. Hay que huir del león. Tiene la ulti, ¿eh? La ulti es que se hace invisible. Tío, león, besa por otro, tío. ¿Pero dónde va? Oye, que hay más gente en el mapa. Era un... Era el bot del león. No te puedo creer. Ah, no. Que eran dos leones en niveles súper altos los dos. Tío. What? Vaya liada me acaban de hacer, tú. Pensaba que era el bot, pero no, no. Es que habían dos leones. Uno con 8 puntos y otro con 11, ¿sabes? Madre de Dios, qué barbaridad. Vale, vamos allá, gente. Tenemos una caja aquí. La disputa este. 4.000 de vida. Madre mía, la que ha metido, tú. Salud. Rápido. Viene el dinamite. Qué bien, tío. Qué bien, tío. Qué bien. Qué guay. No tengo cajas. Let's go. Vale, una cajita por aquí. Vamos a ver si me dejan alguna caja, tío. Tarda muchísimo en cargar los básicos. Es una locura. Supongo que este personaje con gadgets y tal será mucho mejor, supongo. También te digo, vale. 4. Tiene 6.000 de vida. A ver, de cerca no debería matarme si me acerco mucho al dinamite. Se ha quedado en el busto, puede ser. Buenísima esa. Muy buena, creo. Bien, bien, bien. Quedan dos. El otro estará campeando 100%. ¿Dónde estará campeando el otro? En Car Boost. Lo descubriremos. Aquí no creo, ¿no? Ah, está ahí abajo, tú. Vale, si mato al de la izquierda, al de nivel 4, ganamos. Nos cambiamos las tornas. Bueno. 2.000 de vida. Vale, jeez. Bien jugado. Buenas, chavales. Buena partida. Bueno, gente, pues hemos llegado a las 200 copas con Mortis. Estamos a nada de las 10.000. Madre mía, qué locura, eh. Qué locura. En fin, espero que os haya gustado mucho el vídeo, gente. Dejad un like, si os ha gustado mucho. Suscribíos al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.